No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. En tu presencia quiero estar, en tu presencia, en tu presencia quiero estar, Señor. En tu presencia quiero estar, para alabarte, mi Dios, por te clame la creación. Señor, en tu presencia quiero estar, en tu presencia, Señor. En tu presencia quiero estar, oh Dios. En tu presencia quiero estar, para alabarte, mi Dios, por te clame la creación. Para cantarte, y adorarte, y bendecirte, proclamando tu infinita bondad. Nuestro pan de cada día nos convoca. Hoy, es un programa de Cristovisión, para que nuestros fieles, con la liturgia del día, la palabra del día, se alimenten, y reciban alimento sólido para su existencia y para su vida cristiana. La palabra de Dios, nuestro pan de cada día, se nos muestra de distintos sabores. A veces, a veces nos resulta amargo, tal vez hoy nos resulte un poco así, durito, concreto, firme, nos habla durito, bueno. A veces nos resulta consuelo, un pan consolador, que los saboreamos. Y los predicadores, no con su mensaje personal, sino apoyándose en la palabra de Dios, transmiten a la comunidad, transmiten a los fieles, un pan de consuelo. Un pan que los vaya llenando, un pan que los vaya animando, un pan que resulta motivador para la faena del día. Un pan que resulta fortalecedor, nutriente, para que nuestro pueblo de Dios avance, nuestro pueblo de Dios camine. Pero también, a veces es un pan que nos permite recorrer nuestra historia, caminar y redescubrir a Jesucristo, caminando con su pueblo, al Dios de todos los tiempos, caminando con su pueblo. El mismo pan que el pueblo de Israel recibió a través del desierto, el mismo pan que el profeta aquel necesitó para alimentarse, la misma carne que el profeta aquel necesitó y que los buitres le llevaron hasta la cueva. El mismo pan de aquel personaje que estaba cansado y no quería avanzar debajo de la higuera y ahí el Señor le colocó su pan para que continuara el camino. El mismo pan que la viuda de Zarepta quiso compartir con aquel que se lo pidió todo, se despojó y se lo entregó. El mismo pan que vuestros padres comieron en el desierto. El mismo pan que Jesucristo partió a sus discípulos, que multiplicó después del sermón de la montaña, etc. Ese mismo pan se nos sigue transmitiendo en la iglesia, es nuestro pan, el pan de la palabra, el pan que nos fortalece, el pan que nos anima, el pan que nos permite avanzar y salir hacia adelante. Y el pan que nos interpela, que tiene también un sabor agridulce y un sabor amargo que nos permita mirar, mirar y conocer nuestra realidad con respecto a la venida del Señor. Bien, ese es el mensaje que el Señor nos prepara para el día de hoy a través del evangelista San Lucas. Quiero que lo escuchemos con mucha atención. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Locke. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Locke salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordado de la mujer de Locke. El que pretenda guardarse su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, ¿dónde está el cadáver? Se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria. Porque nos ama. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal esa palabra que acabamos de escuchar? ¿Qué tal ese Evangelio de San Lucas? Duro, ¿cierto? Un poco difícil de entender. Bueno, un poco como que nos nos cuadra a nuestro modo de ver. Bueno, como en aquellos tiempos Jesús lo denuncia y lo quiere manifestar una y otra vez más. Así también está nuestro mundo hoy. Los centros comerciales están llenos. Por las calles, gente subir y bajar. Gente subir. Gente hacia el centro. Gente hacia afuera. Gente entra de la ciudad. Gente sale de la ciudad. El mundo anda como loco. La gente anda mil carreras. Los buzos van abullonados de multitudes. Cada quien lleva su propio afán. Un afán de supervivencia. Y nos convertimos como en animales ni siquiera de carroña. En animales que están al acecho para devorar a las víctimas más débiles y más pequeñas. El mundo del capitalismo y el mundo del comercial donde vivimos hoy nos absorbe. Nos quita la libertad. Hemos perdido la paz. La libertad del hombre está sujeta en el poder, en el tener, en el poseer, en el placer. Y te ofrecen todo tipo de cosas. Y así el mundo vaga perdido. Nosotros mismos, como iglesia, estamos contaminados de ese mundo comercial. Y nos hemos olvidado de lo fundamental, de lo esencial. Se nos olvida mirar la cruz. Se nos olvida mirar la redención. Se nos ha olvidado mirar la santidad como un proyecto real, vital, vigente, actual para nuestra existencia. Y una palabra viva y eficaz que el Señor pronunciaría aún en nuestros días. Nos falta tanto que nuestra debilidad y nuestro pecado nos han sequecido porque puede más en nosotros los afanes próximos. Un estómago vacío reclama a veces no solo alimento, sino comida, llenarse por llenarse. Y nos van creando necesidades, nos van generando necesidades que quizá no son necesarias. Además, la venida del Señor, siempre hay que pensar, como dice por allá la canción del ranchero aquel, o del colombiano con voz de ranchera, nadie es eterno en el mundo. Y a veces, eso como que se nos olvida. Al mundo y al hombre se le olvida y quisiera andar por el mundo creyendo que es eterno. No, 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 por ahí no va el asunto, por ahí no va el asunto. Es necesario también mirar esa parte efímera. Es necesario mirar en el que sufre y en el que está, en el que yace en su lecho de muerte, que para allá vamos todos. Es necesario mirar a veces y detenernos frente al féretro de algún familiar o de algún vecino, o simplemente el que vemos, oiga, yo voy para allá también. Y en los días de mi final, de mi existencia, ¿cómo voy a dar cuentas? ¿Cómo voy yo a entregar ese pliego? ¿Cómo voy yo a presentarme ante el Padre? Las palabras de hoy nos resultan duras, porque nuestro corazón sí continúa apegado al mundo. Queremos contraer vínculos, carnales, terrestres, efímeros y pocos sólidos. Queremos vivir del comprar, del ir y del venir. Vivimos de la apariencia. Y nos devolvemos, y fijamos la mirada hacia atrás, por las cosas que no nos hacen felices, por las cosas que no nos salen, que no nos permiten avanzar. Por eso el Señor es claro en su palabra cuando nos dice, el que esté en la azotea, ni se devuelva por lo que tiene que ir a recoger. Dios no lo quiera. Una catástrofe en nuestra ciudad. ¿Cuánta gente por devolverse a salvar sus cosas, pierde la vida? Es el Señor el que hoy nos está ofreciendo la salvación. Y a través de su palabra y a través de este mensaje tan crudo y tan duro, Él nos quiere decir, yo soy la única fuente de salvación. Y nos muestra varios espejos, Sodoma y otras situaciones, tantas ciudades. Es que ha ocurrido ya varias veces, y no hemos aprendido. Hemos conquistado tantas cosas en el mundo, pero no hemos aprendido, no hemos descubierto, no nos hemos creído lo que el Señor nos propone. Yo soy la fuente de tu salvación. Todavía nuestro corazón está lejos. Y hoy hablar de conversión, ¡ay! Eso resulta fastidioso. Eso resulta incómodo. Pero háblale a las personas que hay condenación, que hay un juicio también, para que no sea anticuado. Eso era de la época de la Inquisición, pero hoy no se pueden tocar esos temas. ¡Ey! Un momentico, un momentico. No podemos dormir en los laureles. No podemos quedarnos por ahí, creyendo que somos los dueños del mundo, y cantando a toda hora, pero sigo siendo el rey. No, nada de esas cosas. No, 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 nada de eso. No podemos andar por ahí. No, 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 no. El saber popular lo ha cantado también. Nadie es eterno en el mundo. Todas esas cosas. Y es la verdad, es la verdad. Pero no es tampoco para que digamos, la vida no vale nada, como la filosofía ranchera. No, no, no. Es para descubrir que en nuestro ser efímero, solo Cristo nos puede dar vida eterna. Solo Cristo nos puede motivar. Solo Cristo nos puede salvar. Por una tarjeta de crédito, pues, podemos quedar en la ruina. Por una tarjeta de débito llenita, nos pueden matar y nos pueden hacer el paseo millonario. Por un vehículo nuevo, podemos empeñar toda nuestra vida o medio año, 15 años de vida pagando el bendito carro. Y ahí estamos amarrados y perdemos nuestra libertad, pensando siempre en la deuda que tenemos que pagar. Por una vida de apariencia, podemos empeñar nuestra propia alma, nuestro propio espíritu, siendo que Dios es la fuente, el fundamento de nuestra existencia. Por unas zapatillas de marca, nos pueden estar matando, nos pueden estar, perdónenme la expresión, chuzando en la calle. Y, tanto ha pasado. Por el celular, podemos andar por la calle y en el transmilenio, haciendo alarde de que yo tengo la mejor marca, cuando el celular se necesita únicamente para recibir un mensaje, una llamada, para transmitir algo más. Pero no, la invertimos. Y el mundo nos va creando esa necesidad. Invierta, invierta, compre, compre. Haz una lista de las cosas que hay en tu habitación que son inútiles. Haz una lista de las cosas que hay en el ropero que ya hace rato ni te pones. Haz una lista de la cantidad de cosas que embelezan tu corazón y realmente no te hacen feliz. Haz una lista de las posibles actividades a las que tú le quemas tiempo. Hoy ya nadie quiere ir a los templos. Lo mejor es, ven, te esperamos en el centro comercial tal. Aquí te ofrecemos, aquí tienes toda la felicidad al alcance de tu familia, al alcance de tus pies. Aquí te tratamos con respeto y con dignidad. Y ve uno en la gente, en los almacenes, ve uno la gente, en los restaurantes donde uno va a compartir, a sentarse y la gente hace filas. Paga altísimo, paga altísimo. Unas colotas gigantes y lo tratan a uno y lo llaman ya con un pitico, como un pitico, así como uno llama a los perritos vengan, 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 para que lleven. Pero tienes que pagarlo y muy caro. Y al restaurante donde te sientas para decir, no, es que yo ya he alcanzado más altura y tengo un estatus, te cobran la propina que es voluntaria, que es voluntaria, pero si tú no la pagas, ¡ah! El insulto va allá por detrás del muro y en plena cocina o hay nomás en el mostrador. Ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Si hay cómo aparentar, pues aparentemente muestras felicidad mientras que toda nuestra existencia, todo nuestro ser va río abajo por un abismo camino a la perdición. Que el Señor nos ayude a ser sensatos, que el Señor nos ayude a redescubrir los valores de su Evangelio, de su Palabra. A nosotros que somos pobres, débiles y pecadores, a nosotros que somos iglesia, a nosotros que somos ministros y que también nos hemos dejado contaminar del mundo comercial, del mundo esclavista y a veces siendo predicadores de su Palabra se nos olvida el horizonte, una cruz, una redención, resurrección, vida eterna, gloria, la gloria de Dios, la gloria del Padre. Escríbenos, comunícate con nosotros a través de www.cristovision.tv y anota tus comentarios, escríbenos, dirígenos tus inquietudes, esto que has escuchado, que te ha suscitado la Palabra, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, me pareció bien, interesante, nuestro pan de cada día, arroba que recibamos siempre su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, paz y bien. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.